Estamos viendo un objeto hermoso, hermoso y brillante posado sobre mi casa, de día. Aquí está todo, el techo de la casa, mi casa. Y ahí están los hermanos mayores. Ahí están. Vamos a grabar. Esta calidad de imagen es muy alta y voy 49, 50 segundos y esto pesa mucho. Vamos a tratar de grabarlo en varios videos, si es que lo corto en algún momento, porque aún está estático ahí. Gracias por la oportunidad de verte. Mira, no deberíamos estar juzgándonos, ni yo a ti, ni tú a mí. Se pone débil y yo estoy tratando de verlo a ojo calato, a ojo desnudo. Y estoy tratando de grabarlo a la vez para ustedes, pero ya se está perdiendo. Ahora sí, ahí se ve más, está posado sobre, o sea, no se mueve. No se mueve, se está acercando cada vez más o se hace más intenso. Pero es tan emocionante de que no dejo de temblar. Y me están escribiendo por, por el Facebook y no puedo contestarle a nadie. Ahí sigue, es increíble. Mayú, 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 mayú. Ahí está, ahí sigue. Yo estoy muy conmocionado y por eso no lo puedo enfocar todo el rato perfecto. Pero ahí está, ¿ves? Vamos a hacer un zoom out. ¿Ves? Mi mano. Y un zoom in. Ay, ¿ahora dónde se metió? Ahí está, más brillante todavía. Voy a llamar a mi papá para que lo vea. Voy a cortar un ratito. Él es sordo, tengo que llamar, tengo que bajar a llamarlo. Un segundo.